¡Soy Mar! Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia. Presiona Play para empezar. ¡Paw Patrol al Air Patroller! ¡Todos los cachorros se cubierta! ¡Elige un patroller para empezar! ¡Elige un patroller para empezar! ¡Muy bien cachorros! ¡Bienvenidos al Air Patroller! Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona... ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un cachorro para comenzar. ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Chase! ¡Cañón rocoso! Presiona Play para comenzar. Presiona Play para comenzar. Presiona Play para comenzar. Vuela hacia él y recógelo. ¡Listos para la acción! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Miam! ¡Traigan los bocadillos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Traigan los cuidado! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Presenta! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Ups! ¡Usa tu dedo para trazar el triángulo! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el hueso de dinosaurio! ¡Miam! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Loop vertical! ¡Mírame! ¡Fantástico vuelo! ¡Niam! ¡Traigan los bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Cuidado! ¡Aumento de velocidad! ¡Yuhú! ¡Oh sí! ¡Mmm! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Asombroso! ¡Ahora Chase tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Huesos de dinosaurio! ¡Solo queda! ¡Uno! ¡Hueso de dinosaurio por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos! ¡Así Rocky podrá armar otra vez ese esqueleto de T-Rex! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Loop vertical! ¡Encontraste la... ¡Hueso de dinosaurio! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Presiona Play para comenzar! ¡Kael, recongelo! ¡Chase se hará cargo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran... ¡Loop vertical! ¡Cachorro policía! ¡Abra el paso! ¡Vaya vuelo! ¡Ahora Chase tiene... ¡Ahora Chase tiene X! ¡1, 2, 3, 4, 5... ¡Huesos de dinosaurio! ¡Buen trabajo! ¡Encontraste todos los huesos de T-Rex! ¡Ahora Rocky podrá armar el esqueleto de nuevo! ¡El día del descubrimiento dinosaurio se salvó! ¡Buen vuelo! ¡Has ganado un nuevo premio! ¡Encontraste todos los huesos de dinosaurio para ayudar a Rocky a construir el esqueleto del T-Rex! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Giro en 360! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Loop vertical! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Tonel volado! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste la... ¡Hueso de dinosaurio! ¡Encontraste todos los huesos de dinosaurio para ayudar a Rocky a construir el esqueleto del T-Rex! ¡Egui un cachorro para comenzar! ¡Precioso!